Noche con Sabor De todo, que nos van a inspirar a todas esas niñas Y a esas mujeres que están en casa Tenemos nada más y nada menos Que Lucía Osor, ¿no? Así que un aplauso, por favor Gracias Hola, César Gracias Ni modo, ni modo Yo ya dije que yo voy aquí A institucionalizar Institucionalizar, ¿no? Cuando la gente viaja por el mundo Así es Ahora, así es abrazo Un saludo, así es abrazo Me parece buena idea No, está buenísimo Me quieren abrazar, me dan así la manito Eso es, te quiero mucho con apapacho Así es Me parece muy bien, correcto Nada menos como les decía Influencer Ella es una mujer carismática Guapísima, elegante Y hay que Decir que tenemos Una muchacha que también Que va con Bo Que es igual de bella Preciosa, espectacular Emprendedora Ella es Asesora de imagen Etcétera Etcétera Nos va a platicar de todo ahorita Mismo Nada más Nada menos que Nini La conocen en el mundo Pero estábamos como Nini Hola Abrazo Así, así Ahora voy a darle así También puede sentarse Por favor Gracias Gracias ¿Cómo vamos? Me encanta Lo que más nos gusta Me encanta Pero me dijeron que son Y venimos con el tira Ok, perfecto Perfecto Pero son Las miro fitness No Súper extremadamente Preciosas A mí, me engañé A mí, no Hoy fue su debut Hoy fue su debut Ya hoy empezaste So fitness ¿Qué? No, eso lo estaba contando a Alex Mira Yo soy súper disciplinada Para comer Para hacer ejercicio No soy disciplinada Igual es lo que digo Si ya te cuidas en algo Por ende vas Por algo que estás así De precioso No, no me cuido ¿Cómo no? Como de todo La verdad ¿Por qué digo yo? Será la genética De algunas personas Porque ustedes Que son extremadamente bellas O sea Tienen una vida alimenticia Normal Sí A ver, no mientan Sí Lo que siempre digo Te tiraste el domingo Una catamala No, ¿verdad? Claro, yo siempre Ay, yo te creo En serio Oíme Toda la gente que me sigue Con pan y una coca cola Todo, todo Porque si sos mica Y la catamala Es como un pan Y una coca No, yo soy de una catamala Yo soy de una catamala Yo sí me cuido Yo sí me cuido Yo no, no, no Una catamala Todos los domingos negra Yo sí Yo no vivo sin una catamala Un domingo Claro que tal vez Te comes uno pequeño Tampoco es como que No, no te engañes O sea, nosotros comemos de todo O sea, lo que es especial Hay ciertas cosas Hay ciertas cosas que de repente Pues tal vez para Claro Claro, todo es un balance Exacto O sea, a ver No es que vamos a comer ensalada Todos los días Eso sería Más bien nada que ver, ¿verdad? Eso sería mentir A mí me gusta A mí me gusta Siempre hablar Cuando tengo la oportunidad De tener a gente Tan linda como ustedes Aparte vamos a hablar De que no solo eso Son una grande emprendedora Y están en muchas cosas Me gusta inspirar A esa mujer Que está en casa Esa chavala que dice No, me tengo que cuidar Si yo no me veo bien Y no, una vida normal Sana Pero aquí está la prueba Que va a hacer algo divertido Rico Algo delicioso Claro Que lo pueden hacer en sus casas Ahora sobre todo Que estamos hablando De la pandemia Que estamos trabajando Muchas mujeres Y hombres también Están trabajando Medio tiempo De repente están trabajando La mitad Desde su trabajo O la otra mitad Desde su casa O nosotros que somos Emprendedoras Que estamos con nuestro propio trabajo Nuestro propio horario Que tenemos ahora Más trabajo Porque es un desafío Llegar a las tiendas Uno tiene que buscar Como una receta económica Fácil y rica Y que no sea aburrida Porque la verdad es que Es bonito Pues un poco de color Pero también Meter en caldo Mira que no le gusta Una ensaladita con sal y limón Pero ya le agregas algo Para verla un poquito más Más top Y ya Comer saludable Hay que quitar ese estigma Que tiene la gente Que comer saludable Es aburrido Nada que ver O sea Solo es hacerle ahí Meterle unas cuantas cositas Bueno Obviamente nosotros No sabemos ¿Verdad? No Y te voy a decir algo El problema No El problema Es que somos gordos Porque hay que decirlo así Tal cual es No voy a decir hermosito Pues eso no dice hermosito Sí Pero el que está gordo El que está hermoso Pasado de rico Pues para que no se ofende Pasado de Pasado de Porque hay gente que sí Se ofende Claro ¿Verdad? Pero no Ya les he dicho yo Que a uno No miran como uno se siente Claro Empecemos por ahí Pero estamos claros No nos engañemos Todos sabemos La técnica Para estar delgados Pero no lo hacemos Claro ¿Verdad? Por eso es bueno Seguir a gente Como ustedes En las redes Que nos estimulen Que nos hagan sentir Ey Ella puede Y dice como es Lo voy a hacer Y es una forma Que tal vez No puedes estar directamente Con cada quien Con uno a uno Porque son cientos Claro Pero sí De una manera De una manera digital Virtual Ser amigo de esa gente Claro Que está cohibida O que dice yo no puedo Las mira Y de hecho vamos a ver Como aparecen en las redes Yo como Lucía Osorno Lucía Osorno ¿Y tenés algún tip Ahí de algo O sobre un Facebook O en Instagram O como? Yo estoy en Facebook Pero más que todo Yo mi día a día Está en Instagram La gente me puede seguir ahí Me encanta dar tips Bueno No sé De outfits que uso De distintas marcas Con las que trabajo Eso me encanta Eso me encanta Vamos a ir a un corte Para que me expliquen bien Que es lo que están haciendo Ok Ya volvemos No se muevan Se aprende ¿Cómo están? Regresamos Vamos a hacer que Todo el mundo apunte ¿Te parece? Para que después La puedan hacer Hay que darles tiempo No se mueva Apunte Tómele foto Y si no La puede ver De todos modos En YouTube Como Noches con Sabor ¿Ok? Vamos con la receta No se mueva Espero que hayan apuntado Espero que hayan apuntado Es bien gruesecita Es bien gruesecita Tiene una textura fuerte Que queda un chicharrón De muerte Lo vas a ver Parece No se lo dejo Este programa Porque usa ingredientes Para eso está Para eso está Para eso está Eso Lo top En Nicaragua De cómo vestirse Chocho Gracias Gracias Sí la verdad Es que yo creo que Algo que a la Chely A mí Nos caracteriza Es que nos divertimos Con esto Nos gusta Y somos nosotras mismas Pues Quien nos conoce Así más de cerca Y quien nos conoce También en las redes Como vos decís Que son como Amigos de redes sociales Sí Sí Yo tengo a mí De mucho tiempo Que inclusive Que a veces no viven En Nicaragua Ahora con la pandemia Que están más metidas En las redes sociales Y están conectadas Todo el día Y hablamos bastante Y no las conozco en personas Pero son personas Cuando la veo en personas Soy yo Y yo Ay Y era como Porque vos sabes No las reconoces Entonces es súper bonito Y yo creo que Eso es divertido Como vos hablas ¿Verdad? De que te puede acompañar En tu canal de YouTube Con todo lo de comida A nosotros nos pueden seguir En las redes Para distraerse un poco Con moda Pero también cosas Como personales Pues también ¿Y salís como Nini? Salgo como Nini Fashion Style Nini Fashion Style Ok, perfecto Entonces vamos Vamos a cocinar Para que esa gente Se una a esta noche Sartén calientito Ahí estamos Aceitito de arroz Chicas Ustedes que se cuidan Siempre hago énfasis Que este es el que yo uso Toda mi vida Para mí El más saludable Para cocinar Sí Aceite de arroz De arroz Ah, no Sí, lo ven en todos lados Aceite de arroz Hay por todos lados Casi digo el nombre Del supermercado Pero en todos los supermercados Casi hay Vamos a sazonar El aceite Para que tenga sabor La pieza Y no me gusta Cuando es pescado Más como de salmón Que tiene un sabor Particular Divino Delicioso Meterme mucho Con él No necesita mucho No necesita mucho Ya es como bien rico Así es Entonces lo que voy a hacer Es darle un poquito De perfume Al aceite Y ahí ponemos las piezas De salmón divino Entonces Vamos a poner un poquito De romero Ah, me encanta Un toquecito de sal Pimienta, por supuesto Y un poquito De condimento completo Este condimento completo Que yo tengo Es más a base De orégano Orégano Y de limón Es bien suavecito Es bien suavecito A mí siempre me preguntan Que cuándo voy a hacer Mi insana de comida Porque si no lo vas a comer Hagámoslo, hagámoslo Hagámoslo Te ayudo A mí me gusta Te gusta cocinar A mí me gusta Todo el mundo me dice Pero en tu casa ¿No cocinas? Me dice Pareciera que nunca cocinas Porque literal Con toda esta pandemia Que te digo Que me toca trabajar más No me da tiempo de cocinar Claro Y yo hago todo Pues limpio A mí me gusta comer No cocinar La cocina no es muy buena Pero aquí vamos a aprender La piel del salmón Se la pueden dejar Yo, a ver Para mostrar Aquí se la dejé Esta es la piel Pero vamos a hacer Un chicharroncito Miren Lo dejamos Encoge Y ponemos el salmón Voy a poner unas láminas Porque se los voy a presentar Como un Como un appetizer Como una entradita Ok Entonces aquí está El salmón es delicadito Yo siempre lo trabajo A fuego medio O medio bajo Aquí están Que sean iguales Los dos bastoncitos Vamos a hacer otros dos Para que se mire bonito Y es bien práctico Y es bien práctico Lo puedes dejar Preprendida Que no sabes cómo está el limón A veces no tiene nada de jugo Entonces vos lo vas cortando De panza Entonces Y mirá Mirá que montón de jugo Una sola tapita Entonces Solo apartamos Esto me está Haciendo agua a la boca ¿Se siente? Ay, se siente divino Con la semillita Ahí está Juego medio Chef, cuando haga Arroz a la valenciana Le tengo el invitado indicado ¿Mi marido? Alex Miller A ver si Si producción me dice Alex Miller El indicado Arroz a la valenciana Para uno O dos programas Atrás Hice un arroz Con pollo Que me quedó Y lo hice con nada Unos tujitos de pollo Ay, qué rico Vegetales tienen que beberlo Una media cucharadita De la pequeña De mantequilla ¿Ya? Solo para dar sabor Siempre la mantequilla Va después del aceite Siempre Para que no se te ponga negra Sí Siempre No, no, no O sea ¿Me iba a decir qué? ¿Qué? No, no, no Sí, oye, yo sé Pero a veces Uno la pasea Y lo pone así Y ya me ha pasado ¿Es cierto lo que vos decís? Ahí está Yo hubiera traído No crea lo mío Yo traía error Y a veces que me meto Cuando tengo paciencia Pero es que de verdad Me ocupa tiempo Me gusta Y me ocupa tiempo Después lavar y todo Pero eso no lo puedo hacer Tan seguido Pero qué bonito Eso me encanta Que estás diciendo Pues en tu caso No te gusta la cocina En tu caso Una mujer que todo el mundo Mira en las redes Que asesora de imagen Influencer Pone tanto contenido En las redes Cocina Limpia Ayuda a limpiar su casa Bravo, plancho Bailo Increíble Y estás casada No Chef Pues pobrecito Porque cuando venga Va a tener que lavar Y ya Todo el resto Vamos a un corte Regresamos 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 Ya le vamos a dar vuelta ¿Qué te parece? Siempre Siempre Es como la res Si ustedes se fijan Es igualito Que la res El salmón Acércate No tengas miedo Miras todos esos juguitos Como naranja Como una salsa Como un sudor Eso te dice Que es hora de darle vuelta Así que vos estás Con tus amigas Lo más cool Te mostré un vinito Qué sé yo Y vos hasta que no mires Si vos te pones En cierto ángulo Le miras El sudor ¿Verdad? Para decirle a la Kenny Le miras el sudor ¿Verdad? Pero mira Entonces vos Miras todos esos puntitos rosados Ajá Ya está sudando Por este lado Eso es lo que hace Es Le das vuelta Mira Ya estaba listo Para darle vuelta No hay como equivocarse Mira ¿Qué viste? Mira Ahí va Ahí va Después ¿Cómo? ¿Cómo es? Después vamos a sacarlo Igual que Igual que la red Yo lo dejo reposar El salmón Le pongo un poquito Más de aceite Le subo la llama Lo pico Y se lo pongo Y se lo pongo A la ensaladita A ver Qué divino Y entonces ¿Qué consejos me le dan? Vos que estás Igual con tu imagen Con tu Con cómo debe De presentarse Y vestirse Más para Solo dama O hasta ciertos puntos Puede ir un consejo Para un chaval O ahí No Yo honestamente Más para damas Más para mujeres Más para chavalas Pero nunca te ha pasado Que hay un chaval Y te dice Mira ¿Qué me puedo poner? No te sale Mira Siento que los hombres Son como más tímidos En ese sentido Jamás Siento que un hombre Jamás me va a preguntar No sé por qué ¿Con qué botas? No Si me pongo botas Como este Si me pregunto ¿No lo venden ropa Para mujeres? Si es algo Para hombres Si me pregunto Pero no ¿Qué me puedo poner? Mira ¿Será que estas botas No jamás me van a preguntar? Muy poco Muy poco No pasa Además que sí en general Me dirijo más a mujeres Sí Yo también Yo también Desde la comunicación Desde la forma En la que escribimos Todos Estamos direccionadas Completamente a las mujeres Soy experta En moda de mujer Ya lo sabemos todos Son los top En Nicaragua Miren ese chaval Lo que está viendo ahí Pobrecito Que las mira Y las mira así Para arriba ¿Cómo es un chaval? ¿Cómo para usted Es un joven Promedio ¿Cómo tiene que andar Presentado? ¿Cómo es El chaval ideal Que vos lo viste En el centro comercial Y le dijiste ¡Qué elegante! Que no precisamente Perdón que te interrumpa Que no precisamente Que tenga dinero Simplemente anda Bien vestido ¿Cómo es el hombre ideal? Yo creo que O sea No estamos En la búsqueda No yo sé Yo sé Pero Te voy a decir una cosa Bueno ¿Cómo fue tu hombre ideal? Ya me lo vas a platicar Ya sé Se quedó una foto A ver Se quedó una foto primer Yo creo que lo más importante En realidad Es la seguridad Déjame verlo Déjame verlo No mentira No 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 Creo que realmente Como dice el anime Es más que todo Creo que Uno La química A ver Hacer click Hay un hombre Que ande perifollado De aquí para allá Y habla Y no Y no hay pues Entonces creo que La química es muy importante Porque yo siempre A mí me gusta Lo básico de un hombre Que ande bien A ver Vamos a poner tres Que ande bien vestido O que huela bien Que huela bien Me prefiero ¿Cuál de las dos preferís? Que ande bien vestido Y anda choco Y la mujer nicaragüense Una mujer común Yo creo que En realidad Es igual Hombre y mujer Yo creo que no es tanto La vestimenta Ni los códigos De vestimenta Ni el biotipo O sea Tu tipo de cuerpo Según lo que andas vestido O como andas Es como vestir la pieza Porque vos a veces Puedes andar una ropa De paca ¿Verdad? Porque a veces no da Y a vos Sí, sí, sí Qué lindo lo que dice Y realmente Es como vos lo vestís La seguridad Con la que vos Vestís esa prenda ¿Me entiendes? Entonces puede andar Algo muy económico Y vos tenés la actitud La seguridad Entonces Ari Por ejemplo En el caso de la chera Es la seguridad Que él tiene Para hablar con ella Un chaval Súper inteligente Entonces eso Eso es muy importante Ahora la inteligencia Muchacha No es cuestión de la ropa De lo que andas De cuánto cuesta Si no La inteligencia La actitud Culto Culto Esos chavalos Que dicen Bueno Tal vez no tienen Una carrera Pero que estudien Que lean Una persona Que lea Que sepa Que vendría siendo Tal vez el consejo De algo básico Que tiene que tener un hombre Ser interesante En el sentido Que sea inteligente Que tenga una buena plática Entonces ya siento Que ahí llegamos A donde yo quería llegar Y la mujer Igual La mujer Si vos te encontras Una amiga Que te dice Ay amiga Soy un desastre ¿Cuál es lo básico Para esa muchacha Que nos está viendo Que vos le digas Amor propio Miren mi muchachita Primero cómo sentirse Y después Cómo salir a la calle Vestida ¿De qué se debe preocupar? Que se debe vestir De amor propio Simplemente Porque te puedes comprar Tantas cosas Puedes andar De marca europea Carísima De una cartera De 6 mil dólares Pero Tienes mucha inseguridad Y cuando te referís También a otra persona No puedes verla A los ojos Te sentís mal Con vos misma Tienes muchas inseguridades Con tu cuerpo Con tu manera de ser Entonces la mejor Vestimenta Que cualquier mujer Puede tener Es amor propio Seguridad Y esa proyección Te la da Te la da vos misma Pues me entiendes Nadie en la vida Te lo va a dar Nos vamos con ese mensaje No se mueve Vamos a un corte Ya regresamos A comer A comer Está buena Está buena la canción ¿Verdad? Está buena la canción Sí, no, preciosa Yo también Porque estoy lista Para la machaca Vamos a ver Cómo hablar Yo dije Las dos cosas Que me gustan ¿Verdad? Sí Así es Entonces tu esposo Cocina Ah, él sí cocina Le encanta cocinar Ayer me hizo ¿Le queda la maruchá? No A mí me queda La maruchá En su punto Le queda calientita La maruchá Calientita Ella es Ella tiene aquí Una panadería En Santo Domingo Ay, qué rico De sentir un poco insegura De cómo nos ven Fíjate que con la comida También pasa Porque a veces yo veo Chefs y cosas que hacen Y yo dije Ah, la nunca me va a quedar así Y yo creo que en la cocina También es un poco Previo error Pero, ¿sabes por qué pasa? Pero, ¿sabes por qué pasa? Yo le doy un consejo A todos esos chefs Que de alguna manera Son tendencias O de alguna manera Son influencias De alguna manera Están en las redes Que sean más sencillos Con los condimentos Cuando ya usa algo Que no van a hallar O que es difícil O le cambias de canal O ya no lo viste Porque dice Y le vas a poner No es moscada No es moscada De un árbol De la India Que haya pasado El día de un camello zurdo Claro Para que haya cosa elegante Y no valice Te pasa ¿Me entiendes? Sí O sea que no lo vas a hallar O sea, vas a ver Aquí estamos Uno Dos Tres ¿Verdad? Y es facilísimo También yo Trato de incentivar A esos negocios A esos restaurantes Y nosotros tratamos así Ya las mire Ya las mire Y el cubierto O las mire con las manos En su marca Limpas Juan Carlos de la CIA Juan Carlos es Yo O como escribió Juan Carlos ¿Ah? Yo, Juan Carlos y yo O Juan Carlos es tu esposo No, mi esposo se llama Ari ¿Por qué dijiste Juan Carlos? Me voy a caer de la CIA Dije Me voy a caer de la CIA Ya estoy bien Voy a repararte la CIA No mi esposo No se llama Juan Carlos Ya me voy acercando Che Esta es la idea Limoncito Otro poquito más El limón ¿Qué vieron? Empezamos allá ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Lo que yo les digo Como no lo corté Por la pancita No sale jugo Ah Yo no me sabía ese tipo Siempre cortas Aquí están las puntas ¿No? Donde viene Donde está agarrada La fruta del árbol Cortá en la pancita Y ya vas a ver la diferencia No le saqué nada de jugo a ese Mira Bebo Y después nos quedamos de los limones Porque están caros Amor los limones Carísimo Un poquito de romero Para, 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 para ¿Cómo? ¿En serio? Me vine súper Mi niña Gracias Vamos a darle con todo Como en su marca Está suave Y el chicharrón Ay, el chicharrón Que va Esta mujer anda hambre Esta mujer anda hambre El chicharrón Vos lo pones Perdón que se me fue Como decoración Ahí está Y no me lo de cuánto A ver, a ver, espérate ¿Cuánto crees que te cuesta este plato En cualquier restaurante En este país? Como 600 baras Por lo menos 20 dólares Y estamos hablando Que aquí no Y los 600 baras Y estamos hablando Que aquí no hay Ni 5 dólares en costo 5, 7 dólares Ya mandamos a todos los restaurantes No, no me importa Todos los restaurantes Tienen que pelearse por el servicio Ajá No por, no por otra cosa Si realmente uno va por el servicio O sea Uno va por el servicio Porque vos te puedes hacer esto en tu casa Claro Pero vas, como le digo En el negocio Me lo voy a volar todo Ya lo hago Ya me callé Esto es Para que vos Cuando salgas a un negocio Para que te sentas como reina Pues ya sabes Que eso El chef me dijo Que vale 5 dólares Voy a pagar 15 Voy a pagar 15 No me importa Voy a pagar 15 No me importa Pero me voy a ir a sentar Me atendieron súper bien Tienen un mesero Me llegué a sentir bien Como Así es, probarlo Como cuando llegas a una tienda Y yo Me voy a darle con todo Oye Esto es saludable Claro, amor Mis niñas Y eso es La piel del pescado Oye, esto está divino Te puedes comer todo el chicharrón que querrás Lo sustituye Perdón Lo sustituye con el chicharrón Este Tradicional de cerdo ¿Verdad? Eso está divino Ya saben Mil gracias No me la doy Pero Désela, désela Está buenísimo Pero estuvo delicioso Los quiero mucho Ya saben Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez Los amo Seguen en mis redes sociales Chef Juan Carlos en Facebook Gracias por haber venido Los quiero, los amo, los espero Hasta la próxima noche Gracias Bye Chau 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 Gracias por ver el video.